Bueno, las palmas ahí para el ganador de la etapa, Jason Ferrey Casillas del Colombia Tierra de Atleta G.W.U. Chimano. Gracias. Bueno, y viene ahora la camiseta verde de la Goprín Especial, corredor del Colombia Tierra de Atleta G.W.U. Chimano, hechas para ganadores. Y al señor Coronel Sánchez. Y Tito, corredor de la Gobernación y Deportes Antioquia-Idea, aguardiente antioqueño. Pina, Macpollo, el patrocinador y palmas para Jason Casillas, el líder de la clasificación por puntos. Bueno, y que vaya el de Jardín, en Antioquia, que es Tito el líder. Bueno, a ver mi gente de Pasto, de Nariño y de la Caravana. Jason y Juantito, brazos arriba. Gracias. 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 Gracias.